Aparentemente, el mundo está loco y se puede interpretar de dos maneras diferentes. Está loco el mundo porque hay un gran caos en la realidad social, hay mucha intervención del azar, de la buena suerte, de la mala suerte, hay delitos de todo tipo, hay cosas muy positivas, geniales, hay otras realmente destructivas, negativas. El azar impera en la vida en muchos aspectos, pero también puede haber otra interpretación positiva. No podemos pretender que el mundo sea algo muy ordenado, muy armonioso, muy lógico, muy racional, porque eso nunca sucederá. Es otra interpretación posible, la segunda, en relación con esta frase, el mundo está loco. Pero sí es cierto que es evidente, y eso lo dicen los expertos, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, que una parte de la gente no piensa suficientemente en las cosas, cometen muchísimas imprudencias y luego vienen las consecuencias negativas. Eso también es algo indiscutible y evidente. Turismo más caro o vacaciones más caras, porque han subido los precios de los hoteles considerablemente, de los paquetes turísticos, también de los propios viajes en avión o en otros medios de transporte, etc. Lo que hace que hay que pagar más dinero para ir de vacaciones este verano. De hecho, hay una parte de la población española que no se va a ningún sitio de vacaciones por falta de poder económico y es algo entendible. En cualquier caso, también es cierto que se pueden hacer viajes de muchas maneras diferentes, gastando más, gastando menos. Diríamos que hay formas de viajar más baratas que otras, depende también del tipo de hotel que se escoja, del tipo de vuelo que se escoja también, o puede ser también por tren, por autocar, etc. En definitiva, hay muchas formas de viajar y se pueden adaptar a los poderes adquisitivos de las personas que desean viajar. En ese sentido, esa es la flexibilidad que es posible conseguir también. Partido España-Inglaterra. En la final de la Eurocopa de mañana domingo a las 9 de la noche, se enfrentan dos equipos, España y Inglaterra. España es la que mejor ha jugado en toda la Eurocopa, sin ninguna duda, según dicen todos los críticos de fútbol, todos los expertos, y no hace falta serlo para darse cuenta, viendo cómo jugaban las otras selecciones, incluida Inglaterra. Yo hubiera preferido que hubiera pasado a la final Países Bajos, porque me parece que jugaba menos todavía que Inglaterra. Y los ingleses, no hay que olvidar que fueron los inventores del fútbol, y pues tienen quizás un ataque más agresivo que los jugadores de Países Bajos, pero es lo que nos corresponde. En cualquier caso, España tiene más calidad, más fútbol que Inglaterra, pero en un solo partido influye también la suerte, el azar, etc. Esperemos que al final España consiga su cuarta Eurocopa, y que al final todos celebremos la victoria de la selección española. Eso es lo que desea toda España. Amnistía e independencia. A mi juicio, hay una deriva muy peligrosa al haber concedido la amnistía a los que provocaron la rebelión o sedición, como lo queramos denominar, a los efectos viene a ser lo mismo. Y esto está dando alas a la independencia de Cataluña, porque Esquerra Republicana y los partidos Junts y los partidos independentistas en general catalanes siguen en su línea de querer reivindicar que se forme una república catalana independiente del Reino de España, independiente absolutamente de España. No un estado federado de España, sino un estado totalmente independiente. Eso no puede ser, según el ordenamiento constitucional español, pero parece que se están cambiando algunas normas y al final el gobierno está cediendo ante las presiones de los independentistas. En muchas cuestiones, por ejemplo, está lo de no admitir a menores inmigrantes, tampoco se da clase en español de la manera que debería ser, etc. Cataluña, o el gobierno catalán, no admite a menores inmigrantes. Me parece algo tremendamente irrespetuoso con el resto de comunidades autónomas españolas y, en general, con el gobierno central de España. Y esto no es admisible en un estado democrático. De hecho, es la prueba de que Cataluña va por libre y que el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, le permite muchas cosas que no sería, diríamos, adecuado permitir, que no es adecuado permitir. Y, realmente, están dejando que Cataluña funcione como un estado paralelo, no solamente en esta cuestión de los migrantes menores, sino en otras muchas cuestiones, hasta que llegue el punto en que ya Cataluña funcione de forma autónoma del resto de España y que, supuestamente, esté bajo el reino de España o en el reino de España, pero que, realmente, no lo va a estar. Y esto creo que va a suceder en unos años porque, incluso, ya Rovira, por ejemplo, ha dicho que van a seguir en su lucha por la independencia de la República Catalana. Por lo tanto, las cosas son así. Los lapsos de Biden son, realmente, tremendos, ya que, por ejemplo, ha confundido a Zelensky con Putin, aunque luego ratificado de forma inmediata, y ha confundido a Kamala Harris denominándola vicepresidente Trump. En este sentido, son fallos garrafales que no son propios de un presidente de Estados Unidos. En el caso de Biden, aunque le hayan hecho exámenes neurológicos y dicen que está bien, pero para ser presidente de Estados Unidos necesita un pensamiento rápido, o muy rápido, y una gran capacidad mental. Y parece que no es el caso de cómo está ahora mismo Biden. En cualquier caso, yo creo que lo mejor sería que Kamala Harris, como vicepresidente de Estados Unidos, fuera la candidata para las próximas elecciones, dentro de unos meses, y de esa manera poder competir a nivel electoral con posibilidades de triunfo contra Trump. De otra manera, yo creo que va a perder, diríamos, el partido demócrata. ... ... ...